no sé como decirte yo tengo un auto y yo digo ese auto es mío es lo mismo, es exactamente lo mismo yo no me puedo ir allá donde tenés tu auto meterme y subirme porque digo que es mío sí, sí, yo le de de sede sí, sí, yo le de de sede sí, sí, de sede tengo título de propiedad les puedo mostrar el título si quieren no, no, sí, ustedes muestran las cosas trucha no, sí, lo firmó el gobernador, no sé qué tan trucho será no, no sé, eso es... no sé, no tenemos tiempo bueno bueno bueno